Ni siquiera un segundo para recordar Y de entre todo el mundo tu ser destacar Luego en casa con la intimidad De mis manos y mi soledad Es cuando entonces pienso Tu mirada como un animal Que con ansia me quiere atrapar Y tu boca con tesor Me succiona el corazón Sin moral ni decencia En tu mirada como un animal Que con ansia me quiere atrapar Y tu boca con tesor Me succiona el corazón Tu boca con tesor Yo los voy a delatar Escribiendo en tu piel Y los gritos en la habitación Mezclan placer, dolor y razón Y es cuando entonces pienso Tu mirada como un animal Que con ansia me quiere atrapar Y tu boca con tesor Me succiona el corazón Y tu boca con tesor Y tu boca con tesor